Así es, el jueves próximo en la Sociedad Rural de Jesús María, el jueves 21, a partir de las 8.30, en una jornada extendida de mañana y tarde, vamos a hacer justamente una jornada de actualización técnica que se denomina JAT, Agrícola Ganadera, en la cual vamos a tener durante la mañana quizás los temas más ganaderos, para que el público que le guste o le interesa no se vaya a capacitar por esos temas, comience durante la mañana aprendiendo de esa temática. Se va a hablar de justo lo que es coyuntura, pero también para ver con focos largos en el tema ganadería, va a haber paneles de la industria, de toda la cadena productiva ganadera, y después durante el mediodía va a haber una etapa en transición, en la cual se va a empezar a hablar, por ejemplo, de los cultivos de cobertura, y también su aprovechamiento de ganadería, no solamente ver los cultivos de cobertura como una solución para cuestiones o de napa o de malezas, de acuerdo a los lugares de la provincia en que se van a utilizarse, sino que también se va a ver el aprovechamiento mixto. En cuanto a la parte más agrícola, que es la que me toca armar por ahí la agenda, después del mediodía nos va a visitar Sandro Raspo, que es un ingeniero agrónomo técnico, miembro CREA también, de la región centro, que va a hablar de cultivo de cobertura y su aprovechamiento mixto, y Javier Ventura, que es miembro CREA de nuestra zona, que él está haciendo cultivo de cobertura en la zona de Quimilí, en Santiago del Estero, va a hablar también de lo que es el aprovechamiento de este tipo de cultivos, y cómo pensarlos también como aprovechamiento, no solamente para la parte agrícola, sino también para la ganadera. Después viene una etapa en la cual hacemos el clásico análisis de campaña, en el cual se analizan los cultivos que ocurrieron en invierno, la campaña pasada, especialmente lo que es trigo y garbanzo para nuestra zona. El garbanzo, sobre todo, Diego, porque es muy importante y es un cultivo en el que muchos productores han vuelto a reincidir en estas últimas campañas. Sí, el garbanzo viene bastante sostenido en las últimas campañas. La última tuvo un descenso de producción, sobre todo lo que es en secano, porque somos muy dependientes de lo que haga la reserva hídrica que podamos acumular durante los meses de abril y mayo. Si bien la campaña pasada tuvo un temporal que recargó los perfiles, no fueron lo suficientes como para que se decidieran, sobre todo en secano, producciones de garbanzo. Esa área cayó, incluso los rendimientos, después ya lo verán en la jornada, también cayeron, tanto en secano como en riego, contra los históricos. Prácticamente muy ligado a lo que es la poca acumulación de agua en el perfil, pero también por algunas cuestiones sanitarias que se vieron, unos amarillamientos que tuvieron los cultivos, que llamaron mucho la atención. Se le llama complejo amarillamiento porque hay diversas causas que lo están provocando. Justamente después de la análisis de campaña que nosotros hagamos, vamos a tener un panel en el cual investigadores de la Universidad Católica como Gustavo Guerra, de la Universidad Nacional de Córdoba como Alejandro Pérez y del IPAVE-INTA, el Instituto de Patología Vegetal, como Silvina Pastor, nos van a explicar cómo defendernos o cómo prevenirnos de este tipo de patologías, como para hacer un cultivo un poquito más seguro y tratar de mermar este tipo de amarillamientos como para no tener tantas pérdidas, que son parte de las causales, más allá del agua útil, que mermaron los rendimientos de la campaña pasada. Bien, este dato del amarillamiento, sabemos que han sido muy comentados y que ha motivado precisamente que se realicen investigaciones especiales. Va a ser motivo de un panel especial o al menos de un tópico especial. Exactamente, se van a dedicar justamente todo un bloque completo a mostrar desde el arranque del cultivo hasta la elección de la semilla, hasta la cosecha, qué se puede hacer como para tratar de paliar este tipo de complejo que tiene diversas causas, entre ellas enfermedades, entre ellas virus, entre ellas algunos nematodes, entre ellas algunos posibles residuos que quedan de cultivos anteriores en el suelo. Entonces se está en búsqueda de encontrarle algún patrón a estos amarillamientos como para que la campaña que venga podamos prevenirnos mejor y no tengamos pérdidas asociadas, no solo al agua útil, sino también a este complejo que denominamos llamar amillamientos y ahí van a encontrar alguna explicación los asistentes de esta jornada. Bien, Diego, este ya de por sí es un tema muy interesante, pero en ese marco, más allá de los cultivos de cobertura, todo un panel referido a la producción agrícola, que es realmente interesante con esto que decías del cultivo de cobertura y otros cultivos en el norte. Sí, por ejemplo, también vamos a tocar el tema trigo, el trigo es muy eventual para nuestra zona, se hace generalmente en aquellos sectores más sur o más este de nuestra región Córdoba Norte, en los que los perfiles de agua útil al inicio de la siembra lo permiten, pero bueno, se van a mostrar cómo fue el desempeño del cultivo de trigo que económicamente tuvo muy buen resultado para la campaña pasada, por ejemplo, aquellos que lo realizaron tuvieron una buena salida financiera en diciembre, digamos, para salvar un poquito la magra campaña que habían tenido con los cultivos de soja y de maíz. Así que, bueno, esas cosas también las vamos a analizar y además se muestran ensayos que hace nuestro equipo de ensayistas zonales, ensayos de trigo para que las empresas confíen en nosotros para darnos sus materiales y hacer la muestra de cómo fueron sus resultados y allí tener material como para hacer tomas de decisiones de qué variedad de sembrar, qué ciclos en qué lugares, la cuestión sanitaria también, así que eso va a estar muy bueno también como para tomar un poco cartas en el asunto y arrancar la temporada esta de invierno con un poquito las cartas más vistas. Bien. ¿Qué tienen que hacer los productores que quieran participar de este encuentro? Solamente llegarse al predio de Malagriego de la Rural a las 8 y cuarto, 8 y media, cosa de empezar a inscribirse. La jornada es libre, lo único que tiene es un costo de almuerzo de aquellas personas que se quieran quedar a almorzar, que es de 350 pesos, como para que puedan aprovecharla completa. Generalmente nosotros hacemos jornadas de mediodía o de la mañana a la tarde. Esta es una apuesta fuerte, hemos juntado todos los esfuerzos para hacer la parte ganadera y la agrícola juntas, así que son totalmente bienvenidos a que los podamos ayudar a armarse bien para la campaña que viene.